¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Aquí nuevamente, junto a todos ustedes, la banda de revelación de Zona Sur, explotando en las redes sociales, más de 200.000 reproducciones en YouTube, con la voz de mi amigo, ¡Sebastián Pera! ¡Así suena, en vivo, con... ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido a toda la gente de ahí! ¡Gracias al fan club! ¡Gracias por venir a apoyarnos! ¡Gracias a la gente de Crónica! ¡Nuevamente aquí! ¡Juntos a todos ustedes en Radio Estudio y Dicen! Ella es bonita, y al mirarla, mi corazón palmita, ella tiene algo en su mirada, que me atrasó, deseo tenerla, besarla, cuidarla, y nunca más dejarla ir. Y yo te prometo, mi vida te ofrezco, que ya te quiero tener aquí, que te quiero ver, te quiero abrazar, y no aguanto más, te voy a abrazar, y no aguanto más, te voy a abrazar, te quiero tener conmigo mujer, los dos juntitos al amanecer. Los dos juntitos al amanecer. ¡Claro que sí! ¡Así suena el segundo material discográfico! ¡De Varela al Mundo! ¡Con clave! ¡Ajá! ¡Vamos a pasarla bien! ¿Dónde más? ¡Sí, sí, para más arriba! Ella es bonita, y al mirarla, mi corazón palmita, ella tiene algo en su mirada, que me atrasó, deseo tenerla, besarla, cuidarla, y nunca más dejarla ir. Yo te prometo, mi vida te ofrezco, que ya te quiero tener aquí, que te quiero ver, te quiero abrazar, y no aguanto más, te voy a abrazar, y no aguanto más, te voy a abrazar, te quiero tener conmigo mujer, los dos juntitos al amanecer. Los dos juntitos al amanecer. Los dos juntitos al amanecer. ¡Así suena para todos ustedes! ¡De Varela al Mundo! ¡Con clave Charlie Heredia! ¡Contrataciones artísticas con clave E! ¡Granes! ¡Sí, sí! Y seguimos, seguimos, junto a todos ustedes con el Zoom en vivo. Sabés que podemos empezar de nuevo. Y te lo hice así de esta manera, Sebastián Pera, para todos ustedes. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. La vida es una, papá, la vida es una. No lo pienses si alguna vez tienes algún problema, no lo olvides que estaré. No lo pienses, ven aquí, te vas a divertir, estarás con tus amigos, nada puede salir mal. Y tú lo sabes, solo tienes que confiar, dame tu mano. Ven, vamos a bailar, que la vida es solo una y tenemos que disfrutar. Podemos empezar, solo hay que reír, olvidar los problemas, poner música y a vivir. ¡Y a vivir! Y ven, vamos a bailar, que la vida es solo una y tenemos que disfrutar. Podemos empezar, solo hay que reír, olvidar los problemas, poner música y a vivir. ¡Y a vivir! ¡Sí, sí, palmas a reír, palmas a reír! Así suena el segundo material discográfico. ¡De Varela al mundo! ¡Con clave, claro que sí! ¡Y acá, es para todo el mundo! ¡Desde la pantalla de Crónicas, sí, papá! ¡Y acá, para el club de fans, de Varela al mundo oficial! ¡Con clave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Doni Lama! Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. Nahuel, Benítez, te quiero mucho, amigo. Yo no sé, quedarse llorando, lo triste es pasado, y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La manera baja y sube, somos naufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Avanzar, avanzar, avanzar y creer. Y a pesar de todo, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos naufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Avanzar, avanzar. Y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Con Clave en vivo y... Dale con Clave. Dale con Clave. Dale con Clave. Dale con... Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a Charly Heredia Producciones, a Tony Lamas, manager de Con Clave. También le queríamos agradecer a nuestros oficiantes. Maxi Víguez y Radio Candela 98.5. Y seguimos con el show en vivo. Con Clave, para vos suena así. Ay, mi amor. No sabes cómo te extraño. Y te quiero. ¿Hasta dónde, Sebastián? Hasta acá nomás, cerquita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Safi! ¡Libarín al mundo! ¡Juancito Rossi! Te quiero, amigo. ¡Con Clave! ¡Sí! Abraza de repente, y tu disco suena suavemente. Eres sandicita, cuando vas bailando entre la gente. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia sube, el mar se mueve, y cada instante es sandicito. Pero no, no me puedes dejar así. Como un trato pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí. Quédate un poquito más. Pero no, no me puedes dejar así. Como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así. Como un trato pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no. Un saludo para Rubén Romero y para toda la gente presente. Y seguimos, 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 y dice... Paraguay, Argentina, Tucumán, allá vamos. Misiones, Clave. Un saludo para toda la gente linda de Misiones, corriente. Para la gente de Formosa, Chaco. Por supuesto, para la gente de Paraguay. Allá vamos, papá. Anoche yo me enamoré. Anoche tu noche fue cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré. Álzame, Charly Heredia. Lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti. Al beso yo en tus labios mi corazón radio. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres fiesta en la eternidad. Así de manera suena para todos ustedes. De manera el mundo con clave. Sí, sí, sí. Para González, para González. Para Charly Heredia, para Cristian, para Hernán, para toda la gente linda. Muchísimas gracias por acompañarnos, ché. Sí. Anoche yo me enamoré. Anoche tu noche fue cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré. Al saber. Venga, ve atero. Oh, qué sensación sentí cerca de ti. Al beso yo en tus labios mi corazón radio. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres fiesta en la eternidad. Para todos ustedes, aquí está Sebastián Pera y al mundo. Con clave. Sí. Un saludo para todos. Muchísimas gracias a nuestras familias por el aguante incondicional. Al fan club oficial de Conclaves también. Sí. ¿Y quedó o no quedó? Más bien. Vierdita. Vierdita. Un aplauso. Puedo intentar. Dame un lugar. Creo que me lo gané. Todo por hacerte reír. Solo dime que sí. Sí. Y tendrás la luna blanca en la cabeza. Y como guinan las caras en los estrellos. Y bailar al viento calmo entre tu sombra y mi sombra. No vuelve ni sí. Sí. Quiero estar dulce de pie. Cuando me digas sí. Para llevarte a volar. Como para atletar. Llevarse de la mano hasta Neptuno. Perfumar de flores. Nada pasa tú. Ser feliz a fondo. Y cada segundo. Mi segundo. En su casa dice. Ser feliz. Solo he sabido ser feliz. Y compartir mi canción. Mi voz. Tu voz. El cielo. El mar. Mi corazón. Ser feliz. Y vivir. Vivir. Sin miedo. No. Así de esta manera suena para todos ustedes. ¡Llegamos impensibles! ¡Conclaves! ¡Sí! ¡Cuántos aplausos! ¡Conclaves! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Vamos con clave! Me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras. Que vas a buscarme. Y vas a llorar. Porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar. De todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. ¡Qué lindo por Dios! ¡Muchas gracias! ¡En sus casas! ¡Mundo a todos ustedes! ¡Samira La Lidera! ¡Son clave! Los besos en mi boca. No fueron suficientes. Para que te quedaras. Conmigo para siempre. Me casó el cariño. Para verte contento. Te amaba como loca. Y no te diste cuenta. Me resultaron falsas. Toditas tus palabras. Tus manos me mentían. Cuando me acariciaba. Sé que sirvió rogarte. Para que te quedaras. Pero cuéntate todo. Cuando no vales nada. Me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras. Te vas a buscarme. Y vas a llorar. Porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar. De todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Te vas a extrañar. Te vas a extrañar. Es un amor como éste. No facilito olvidar. Y nadie sabrá. Hacerte todas las cosas que yo a ti decía. Pero fue un error. Te vas a extrañar. 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 Y te vas a extrañar. Te vas a extrañar. ¡Me encanta! ¡Conclave! ¡Sí, sí, sí! ¡Baile! ¡Ritmo y sabor! ¡Conclave, Samira de Rivera! En esta tarde contó a todos ustedes en el gigante de Constitución Radio Estudio a través de la pantalla de Crónica TV. ¡Dios me digan que esperas a la próxima! ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Chao, chao, chao! ¡Dios, dos, dos!